El goleador Salazar en el ingreso, viene buscando la pelota, el goleador gigante de Rosito, Rubén, Salazar, delgado, que bien la hizo, pegale, delgado al medio, ni él, jugaron, jugaron, remate, gol, y se le da, gol, gol, de la Academia, de la Academia de Rosario, Cristian Villagra, aprovechó que estaban desorientados, todos pidiendo penal, otros diciendo que no, y apareció para pegarle Cristian Villagra, se cumple en 6, 6, llega la igualdad, Rosario Central, Cristian Villagra.